Me siento plenamente satisfecho de todas las peleas, todos los sacrificios, todos los esfuerzos que tuve que hacer en general para vivir la vida tal y como yo la deseaba, que no era poco. Y luego tuve fortuna, tuve la fortuna fundamentalmente de sobrevivir, básicamente de poder estar hoy contándoos esta historia, algo que muchos de los amigos, de los compañeros, de los profesionales con los que trabajé no tuvieron la suerte. Así que aproximadamente en 30 años que duró al filo, aproximadamente 29 y un poco, yo perdí 33 amigos cercanos, que viene a ser aproximadamente un amigo cercano por año. Había años que no perdía uno y quería decir que tarde o temprano, al segundo o al tercer año, dos o tres de ellos iban a morir. Y yo estuve a punto de morir, al menos siete veces, de las que yo sepa, de las que fui consciente y probablemente alguna otra que no fui plenamente consciente de ellos. Así que yo creo que sí, que al filo fue junto con el hombre y la tierra probablemente un símbolo de lo mejor de la televisión pública, que hoy en día no existe, no cumple ese papel en mi opinión. Y que tiene que ver, además, con la nueva visión de la montaña que hemos logrado crear. De hecho, cuando surge el filo de lo imposible, prácticamente no se ha hecho ninguna expedición a montañas de 8.000 metros. Se hace en el año 75, se hace la primera. Para 1965, las 14 montañas del mundo habían sido escaladas y ninguna por españoles. Solo había siete en el año 2008. Bueno, de esos siete, cuatro eran compañeros de al filo de lo imposible. Ese es el cambio que se da en 30 años en nuestro país. Esto es lo que veíais cuando veíais un documental de al filo de lo imposible. Que era un documental, quiere decir, un tratamiento en profundidad de un suceso sobre el que conoces bien. No es un reportaje, no es banalidad, no es otras cosas. Y esto que veis es lo otro que trataba al filo. Por un lado, trataba de aquellos paisajes indomables, aquellos paisajes que amamos, que nos atraen y nos aterrorizan. Pero al mismo tiempo, de gente capaz de saber gestionar el riesgo, de saber gestionar los peligros. Cuando veíais estas imágenes, en realidad lo que estabais viendo era la persecución de sueños, de gente que sabe que es capaz de ponerse al límite de sus posibilidades. Y a pesar de ello, a pesar de ello, intentarlo. Gracias por ver el video.